bueno pues último día de nuestra gira por aquí por el precioso valle de arán levantarse por la mañana y tener estas vistas esto no tiene precio muy guapo nos está encantando vamos a ver qué tal se nos da hoy vamos a bajar por allí que no se llega de por las nubes que tiene pinta eso vertical vertical una roja pero que aquí las rojas como son ayer nos hicimos una negra que la vimos en un vídeo de visitor menuda negra y creo que no se me ha grabado y señor comenzamos el tercer día del valle de arán precioso os ha encantado pasa aquí nueva subida ese monte vamos a bajar a ver lo que nos encontramos mira qué bosque estamos en canadá opa mario pues vamos a bajar bosque ponrallao o como es el panrallao el bosque este le llamamos panrallao y a la big nugget la llamamos vinagre comenzamos la aventura está llamando pero a ver no va a ser que sea mario que estamos en camino y yo no ahora me pues nada o ya esta vez a ¡Cuidado que se embala esto! ¡Cuidado eh! ¡Cuidado eh! ¡Que se va! ¡Se va para el barranquillo! ¡Cuidado eh! ¡Cuidado eh! ¡Cuidado eh! ¡Cuidado eh! ¡Cuidado eh! ¡Que te lo dejo ahí! ¡Chosepina! ¡Qué inclinaciones hay en este valle! ¡Qué salvajada tío! ¡Cuidado eh! ¡Cuidado eh! ¡Edu se nos ha quedado si queréis esperar un poco! ¡Ay perdona Edu! ¡No pensaba que estaba tan cerca! ¡Ah! ¡Que ya no se deja paso! ¡Venga! ¡Venga va! ¡Dale! ¡Dale! ¡Uh! ¡Que bonito tío! ¡Que bonito! ¡Que salvajada! ¡Que salvajada! ¡Que salvajada! ¡Cuidado que ahí es bonito! ¡Pero esto lo supera yo creo eh! ¡Uh! ¡Esto es bosque canadiense tío! ¡Cuidado! ¡Cuidado aquí Edu! ¡Inclinación máxima! ¡Me cago en la hoja! ¡Que te como! ¡No puedo parar! ¡Inclinación máxima tío! ¡Que salvajada! ¡Que salvajada! ¡Aguanta un poco! ¡Aguanta un poco! ¡Me está encantando! ¡Uh! ¡Qué pasote de bajada! ¡Cuidado un poco! ¡Cuidado ya piedras escondidas! ¡Se empina! ¡Me cago en dinero! ¡Esto no frena! ¡Velocidad de crucero se llama esto! ¡No hay v mina! ¡Hay place! ¡No hay niший cabre! ¡Duaaaaaah! ¡No hay quien pare! ¡Duaaaah! ¡Buah! ¡Buaaaah! ¡Un j deste a m encala. ¡ алme tías! ¡My tío es que ya tiene un cabrillo de autónoma! ¡Aguanta! ¡Voltad! Me cago en esta keer! ¡Yo quiero llevarme esta bajada a Burgos por favor! ¡Vol bueno! ¡Me la quiero llevar para casa! ¡A ver si me cabe en la maleta! ¡Va a parar! ¡Va a parar y espero el edu! ¡Va a parar! ¡Cuidado! ¡Que no frena! ¡Te estapas contra la valla! ¡Piedra! ¡Qué salvajada! ¡Se acaba, tío! ¡Qué pena! ¡Quiero otros 40 kilómetros así! ¡Mira qué bonito, tío! ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito, chaval! ¡Papá Pablo nos ha dejado bajar por aquí con las escaleras! ¡Papá Pablo nos deja! ¡No, por favor! ¡Sois unos macarras! ¡El discurso está en la montaña! ¡A ver! ¡A ver! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ellos van a ir para Gaussan a coger el track para subir! ¡Nosotros vamos allá al monte! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Suerte, chavales! ¡Con cabeza! ¡Venga! ¡Nos vemos luego! ¡Venga! ¡Venga qué bonita! ¡Venga qué casita tiene aquí el paisano! ¡Más chula! ¡Más chula! ¡O de qué casas hay aquí! ¡Más bonitas! ¡Bueno! ¡Pues vamos a por otra subida! ¡Hay que meterse en minerales, tío! ¡Que en el agua embotellada no nos meten minerales! ¡No le hay! ¡Métete defensas! ¡Mira! ¡Qué pasó teo, tío! ¡Mira! Esto en la cámara no se verá nada. ¡Mira! 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 ¡Qué guapa! ¡Gracias, Víctor! ¡Gracias por todo! ¡Estamos encantados del fin de semana! Víctor se nos ha encargado de todo. De la casa, de las bicis de alquiler y de darnos asesoramiento y remonte. Un verdadero placer. ¡Sí, señor! ¡Seguimos para bingo! ¡Venga, para arriba! ¡Caída de agua! ¡Igual nos aprecia! Esto no se paga con dinero, tío. Oye, una foto, que no voy a volver aquí yo que sé cuánto. ¡Una foto! ¡Ven y para acá! No tengo nada que decir. ¡Cataplas! Pues para allá vamos. Para Cataplas. Está negra, Iñaki. Huele mal esto. Huele mal, dice. Huele mal. ¡Wua! ¡Salipita! La casita de Heidi. Allí se ve la estación de Baqueira. ¡Mira que bien! Se ha hecho de noche. ¡Bien! Ahora te dejamos pasar, papá Pablo. ¿Quieres pasar, Pablo? ¿Quieres pasar, Pablo? ¿Quieres pasar? ¿Quieres pasar? ¿Quieres pasar? ¿Quieres pasar? ¿Quieres pasar? Aprovecha que papá Pablo se ha quedado atrás. ¡Hale caña! ¡Jajaja! ¡Vamos a perderle! ¡Jajaja! ¡Espera, espera, espera! ¡Que grabo aquí! ¡Mira! ¡Miradle que no tengo cuádriceps yo! Venga, vale. Le damos. Nos ha dado permiso Pablo. Vamos a darle zapatillas. ¿Paso yo, Pablo? ¿O qué? Venga, me dejas cuando quieras. ¿Paso yo, Pablo? No, estamos con el coño de México. ¡Miradle con el coño! ¡Calla! Está abajo. Ha dicho que la vinagre está llena de barro y que ha salido empapado de barro. No sé lo que queráis hacer. Abajo lo decidimos. ¡Suelta freno! ¡Que le quemas! ¡Joder, qué vistas, chaval! Tiene gente. ¡Gracias! ¡Estamos todos! ¡No decís nada! ¡No decís nada! ¡No decís nada! ¡Mira! ¡Buena! ¡Aquí un invertido! ¡Venga! ¡Vamos a darles un respiro! ¡Madre mía! ¡Qué espectacular! ¡Qué paso! ¡Hasta luego, Valle de Arán! ¡En el corazón te llevo! ¡Vamos! ¡Buenavir! ¡Vamos! Venga, para arriba. ¡Súper! Ahora, a balote. ¡Súper! ¿Qué pasa Pablo? No, no. ¡Tú me roto! Sí, tú me rota Pablo. ¡Tú me roto! ¡Tú me roto! ¡Tú me roto! ¡Tú me roto! ¡Ese paso es complicado! ¡Y esto se empina! ¡Había cositas aquí, eh! ¡Había cositas! ¡Había cositas! ¡Joder! ¡He hecho dos curvas! ¡A ver quién es! ¡He hecho dos curvas sin derrapar! ¡Y no he entrado! ¡Dime chaval! ¡Están llamando! ¡Igual es Mario! ¡Dime! ¿Que bajáis o qué? Sí, hemos empezado ahora mismo. ¿Lo llevas bien todo? ¡Estoy esperando! ¡Puto Mario! ¡Uy! ¡Que estoy grabando! ¡Gracias!